No es paciencia y me querido Vamos a dormir, 19.39, ¿qué lleva? Las apariencias me ganeaban sin querer Era falta de juicio y madrugada Tráeme la otra bolsa Pero si besos van, vaya Pero estamos llevando la bolsa Tendrían que acabar alguna vez Vamos, vamos Javier Ve con él, ve con él, ve con él Que me da en su propia copa El veneno de tu piel Ve con él, ve con él, ve con él Bastante castigo tiene Él contigo y tú con él Busca eres vestidos largos Para andar con tus amigas Con su último modelo Y casa residencial Pero tú no sabes nada Lo que son los sentimientos Y vivís equivocada Por temor a la verdad Soñadora, soñadora Me dejaste abandonado Soñadora, soñadora Te he perdido con dolor Soñadora, soñadora Te he perdido con dolor Soñadora, soñadora Te he perdido con dolor Marisitas del canal Tú, tú te quedaste para siempre amor Por mis pensamientos Por mis pensamientos Vamos ¡Javier! Agarralo, Miguel Agarralo Dale Agarralo, Miguel Porque yo te quiero ¡Javier, el abrazo! Sí, dale Hay más que ayer Hay más que ayer Gracias por ver el video